Vamos a grabar una música para todos los copilotos que llegan en Iquique Ahora estamos en Zapero, Atacama, Alvarado por las nieves Primero vamos a cantar en cuatro idiomas En castellano primero Que triste es la vida de copiloto Que triste es la vida de copiloto Bueno, ahora la vamos a cantar en portugués Para todos los amigos Brasil Guayo Que tristeu la vida de copiliteu Que tristeu la vida de copiliteu Bueno, ahora la vamos a cantar a todos los estadounidenses en inglés A todos los amigos que están allá viendo la Copa América Centenario Que triste es la vida de copiliteu Que triste es la vida de copiliteu Bueno, por última vez la vamos a cantar El idioma oficial guaraní Para todos los amigos que están en portugués en Iquique Iba a ir, la y porte, copiloto Iba a ir, la y porte, copiloto Bueno, gracias Para todos los amigos que están en portugués en Iquique Dale un like, dale un like Dale un like a nuestro video Chau 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 chau